Volkspia es una joven empresa fundada por descendientes de alemanes en Bellavista, Itapúa, Paraguay. Cuentan que comenzaron cociendo 10 litros de cerveza en el garaje de su casa en 2015. Desde hace unos meses proponen una nueva forma de tomar cerveza y de tomar mate. Con una bebida artesanal bautizada como Kaabier, hierba en guaraní y cerveza en alemán. Una de sus propietarias es Jessica Ferroc. Actualmente estamos produciendo nueve estilos, entre los cuales está la Kaabier, que es la cerveza a base de hierba mate. Somos la primera cerveza de hierba mate del país. Para la elaboración de esta cerveza se hace una cerveza a base y luego se agrega en cierto proceso hojas seleccionadas de hierba mate. Volkspia es pionero en Paraguay de este tipo de cerveza que también existe en el sur de Brasil y en el norte de Argentina. Volksbier, la cerveza del pueblo, como su nombre en alemán. Somos de descendencia, o sea, toda la zona de descendencia alemana. La mayoría de los inmigrantes llegaron a Paraguay, pasaron por Brasil en el año aproximadamente 1900, 1950. Kaabier por ahora se comercializa solo en algunas zonas de Paraguay, pero la idea es llegar a exportar al Mercosur. Estamos abriéndonos a poquito el mercado, queremos llegar a cubrir todo el país. Es una cerveza artesanal lupulada y ligera, con un leve amargor que le proporciona su ingrediente estrella, la hierba mate, cultivada precisamente en la región de donde es nativa, el bosque paranaense, cerca de la frontera con Argentina. La cervecera se asoció con una de las principales hierbateras de la zona. De la cerveza con ingredientes hierba mate, que es una nueva forma de tomar hierba mate. Surgió con estos emprendedores locales, incluso acá en Bellavista, que es la capital de la hierba mate, vimos como un punto importante para poder reforzar incluso también el turismo. Kaabier fue lanzada el 11 de octubre coincidiendo con el día de la hierba mate en Paraguay, un país que consume ambos productos con devoción.